Ya basta que me digas Que te va No quiero ya saber Yo de tu amor Porque esto se acabó Desde hace tiempo Y tú no sabes Lo que es el amor Desde hoy mismo Empaca tus maletas No dejes nada de ti Por favor Que yo ya no quiero Saber de ti No me importa Saber nada De tu amor Y que te vaya bien No quiero Ni que vuelvas Por la feria Desde hoy mismo Te digo que morí Ya no estoy disponible Para ti Y que te vaya bien Que encuentres a quien Si puedas amar Y que no te hagan Lo mismo Que tú me hiciste a mí Desde hoy mismo Te digo Que tú la vas a sufrir Y como yo Nadie te va a amar Y a nadie vas a encontrar Chiquitita Que te quiera como yo Y esto es Juan Ramírez Subiste hacerme mal Y decirme que me amabas Mentiste todo este tiempo No más Pero ya llegará Con quien la pague Y entonces sentirás Lo que sentí Y que te vaya bien No quiero Ni que vuelvas Por la feria Desde hoy mismo Te digo Que morí Ya no estoy Disponible Para ti Y que te vaya bien Que encuentres A quien si puedas amar Y que no te hagan Lo mismo Que tú me hiciste a mí Desde hoy mismo Te digo Que tú la vas a sufrir Y como yo Nadie te va a amar